¡Qué bueno! Ya están en nuestro musical. ¡Buenísimos! Ellos son los músicos argentinos que acompañaron a Liza Minelli y van a ser los teloneros de Sting. Es un conjunto que va fantástico y en este momento está matando. Se llaman los Spanish Fly and Company. ¡Ay, carambita! ¡Ay, si pudiera mostrarte la luna con la mañana! ¡Ay, carambita! Me gusta el fuego y la pasión que corren dentro tuyo cuando me amas. Me gusta cuando extraño bien tu piel, tu simple ausencia me desarma. ¡Ay, carambita! ¡Ay, si pudiera prender mil velas con el alba y carambita! No quiero que derrames el cristal tan precioso de una lágrima. Y siento que esto crece como un árbol, verde fuerte y nunca para. Tienes tan hermosa afuera como la montaña y en tus entrañas. Tienes piedras tan preciosas como el oro y plata. Y esas tu alma, ¡ay, carambita! Tienes tan hermosa afuera como la montaña y en tus entrañas. Tienes piedras tan preciosas como el oro y plata. Y esas tu alma. ¡Ay, carambita! Tienes tan hermosa afuera como la montaña y en tus entrañas. Tienes piedras tan hermosa afuera como la montaña y en tus entrañas. Tienes piedras tan preciosas como el oro y plata. Y esas tu alma. ¡Ay, lai, 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 lai Spanish Fly and Company Gracias chicos ¿Están viviendo acá los Spanish Fly ahora? ¿Están viviendo acá? Hasta dentro de 10 días Hasta dentro de 10 días Juan Marcelo que es un manager Nos cuenta cosas Hasta dentro de 10 días Divino Bueno Vamos a regalar el último